Un día como hoy 8 de mayo, se cumplen 120 años de la muerte de Paul Gauguin. Artista que destacó por su técnica pictórica, acompañada de una vida llena de matices, así como por ser uno de los artistas cuya obra es de las más caras hoy en día, durante su vida no fue lo suficientemente reconocido. Paul sufría de sífilis y alcoholismo. A consecuencia de la rotura de un tobillo, tuvo las piernas con llagas abiertas durante el resto de su vida. Además del alcohol, dependía constantemente de la morfina para aliviar su dolor. Murió de una sobredosis de morfina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Clanarte para ver más contenido de arte y pintura.